Música Hey que tal chicos como están? Hoy tenemos ya con nosotros en la mesa de los unboxing el nuevo LG K11 Plus Este dispositivo de gama baja con un precio aproximado de los 2200-2300 pesos en el mercado Obviamente pesos mexicanos en dólares lo vas a encontrar como unos 110 dólares aproximadamente Este dispositivo pues nos llegó en una cajita color negro Vamos a abrirlo, en la parte de atrás no te da pues por decir algunas especificaciones importantes Pero les voy a mencionar, este equipo cuenta con una pantalla de 5.3 pulgadas 720 x 1280 píxel Como siempre nos regala un pañuelo para limpiar nuestro LG Listo y aquí está nuestro teléfono LG K11 Plus pantalla de 5.3 pulgadas HD Tenemos lector de huellas para desbloquear nuestro dispositivo Ok, así es como viene el teléfono, vamos a dejarlo a un lado Aquí vamos a encontrar lo de siempre, policía de garantía, instructivo Y la llavecita para poder retirar la nano SIM o la micro SD Cargador 5 voltios 1.2 ampere Así es como viene el cargador de este LG Y tenemos aquí el cable USB Es USB a micro USB Todavía no tenemos tipo C Así es como viene el cargador Y de largo, sí, la verdad sí está un poquito largo Porque luego estás pegado a la conexión de la luz Y es algo incómodo Ok, ahora sí vamos a ver el teléfono Vamos a quitarle esta pegatina Vamos a quitarla El color es azul, la verdad está muy padre No trae audífonos, es lo que no me gustó de este dispositivo En la parte de atrás tenemos una cámara de 13 megapíxeles Con un flash LED Tenemos el lector de huella para desbloquear nuestro dispositivo Tenemos así la marca del dispositivo K11 Plus Y del lado izquierdo tenemos el altavoz o la bocina En la parte de enfrente tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles El dispositivo cuenta con batería de 3000 mAh También tenemos 32 GB de memoria interna Y tenemos 2 GB de memoria RAM El procesador es un procesador MediaTek MT6750 Que corre a 1.5 GHz Y como les mencioné la pantalla es de 5.3 pulgadas Ok, vamos a encender nuestro dispositivo Para verlo un poco más De a un costado del lado derecho Traemos la bandeja para la nano SIM Y la micro SD En la parte de abajo solamente vamos a encontrar Lo que es el micrófono Y la entrada del cargador Si se dan cuenta en la parte de arriba Todo el contorno tiene una línea plateada Está muy padre la verdad En la parte de arriba vas a encontrar un micrófono secundario Y el jack de los audífonos Vamos a encender nuestro dispositivo Obviamente lo vas a encender de la parte de atrás Donde también vas a encontrar Para poder desbloquear tu dispositivo Pues ya ustedes chicos me dejarán aquí en los comentarios Que tal les pareció este dispositivo Me gustó el color, está muy bonito el diseño Me gusta la parte de atrás Lo único que si le pongo Pero el precio no es Porque son 2200 pesos No está tan caro Lo único que si no me gustó Es que trae solamente 2 GB de memoria RAM Me hubiera gustado con 3 Por si queremos descargar algunas aplicaciones O queremos descargar algún juego pesado O de los juegos que tenemos en moda Como es Free Pues ya estaremos viendo realmente Como corre este juego en este LG K11 Plus Y lo que me gustó igual Que el botón de encendido Y de desbloqueo Te va a servir también como lector de wey Está muy padre este dispositivo Ya estaremos analizando más adelante las cámaras Estaríamos haciendo las pruebas con los juegos Para ver que tal nos funciona este LG K11 Y chicos si ustedes están viendo este video En este momento Corran por favor a la página de Facebook Si todavía no nos sigues en la página de Facebook Aquí en la descripción del video Te estamos dejando el link Porque hoy vamos a estar regalando Dos códigos de tarjetas Google Play Si en este preciso momento Estás viendo este video Corre a darle un me gusta A seguirnos en la página de Facebook Porque ya llegamos a los 200 mil suscriptores Así que vamos a estar regalando Códigos de tarjetas Google Play Me parece que son 15 o 20 tarjetas Las que vamos a estar regalando Pero hoy vamos a estar regalando Dos códigos de tarjetas Google Play Así que si todavía no nos sigues en la página de Facebook ¿Qué esperas? Nos vemos allá Les dejo un saludo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!